Acércate a gozar Un lugar tan especial que el sol no deja de brillar Acércate a gozar Un paraíso terrenal donde la gente ríe más ¡Farquera! ¡Ayuda! ¡Galmarero! ¡Farquera! Un lugar tan especial para ti brillando está por siempre aquí Ven y encuentra tu ilusión Arena, sal, agua de mar, besos y felicidad Tú vas a disfrutar La tropicana es así Yo mi fiesta, ritmos buenos para bailar Todo lo puedes conseguir No hay problema Solo hay nadie por latino Vivir a mi No me han dado siempre ¡Farquera! ¡Farquera, sol latino! ¡Mira, bolca! ¡Farquera, sol latino! ¡Más bello! ¡Sí! ¡Farquera, sol latino! ¡Gracias! 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 Si te pegas a mi piel demasiado Ten cuidado mi veneno es sutil Te convienes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como rojo por mi ¡Chic cọ Scorpio! ¡Gracias! ¡To lo mejor de mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!